Hola a todo mundo, ojalá que se encuentren muy bien. Hoy les voy a compartir tres consejos para mejorar su técnica del coloreado. Primero, los materiales. Los materiales influyen mucho a la hora de hacer un buen dibujo. Para esto voy a utilizar los colores Prismacolor Junior como colores principales y en segunda me voy a auxiliar de estos colores de la marca Norma. Y si ustedes me preguntan si con estos colores he hecho los otros dibujos, la respuesta es que sí. A excepción de los otros dibujos que he realizado con los colores de la marca Caran d'Ache. Así que como pueden ver estos son los colores que voy a utilizar para este video. Aquí les voy a dejar la lista de los materiales que vamos a utilizar para realizar este dibujo. Unos rotuladores. Estos rotuladores los utilizo especialmente para definir y para delinear el contorno o la silueta de nuestro personaje. Y también es necesario utilizar un lápiz que no pinte muy duro como un HB o de cera. O en este caso un lápiz de puntilla o un portaminas. Y por último utilizar una pluma de gel de color blanco. Esto es para sacar brillo y para dar luz al dibujo. Ah, y otra cosa muy importante. La superficie sobre la cual vamos a realizar nuestro dibujo. Yo lo voy a hacer en una hoja de bloc marquilla que es una hoja tipo cartulina gruesa. Así que ustedes pueden comprar un bloc o pueden utilizar una hoja de cartulina pero que sea gruesa. ¿Por qué? Es muy importante que lo hagamos en una hoja como estas. Ya que si lo hacemos en una hoja común como la de dibujo. A veces no alcanza a soportar el remarcado que nosotros hacemos con los colores. Ya que es muy delgada. Y necesitamos una hoja resistente. Por el contrario, si utilizamos una buena hoja, nuestro resultado será mejor. Así que como primer punto o primer consejo son los materiales. Influyen mucho a la hora de dibujar. Segundo consejo, el boceto. Es muy importante que antes de colorear o dibujar. Primero pongamos en marcha un buen boceto. Primero, realizarlo con toda la calma del mundo. Añadiendo, quitando y agregando detalles. Para que obtengamos un mejor resultado. Ya que el boceto es el principal trazo que nosotros vamos a realizar. Y esto va a definir nuestro dibujo. Es fundamental que lo realicemos con mucha calma y paciencia. Ya que es el soporte de nuestro dibujo principal. Una vez esté listo nuestro boceto, vamos a delinear. El objetivo del delineado es que nosotros tengamos bien ubicadas las áreas y proporciones de nuestro dibujo. Así como no mezclar los colores con el lápiz. Cuando hayamos terminado de delinear nuestro dibujo, vamos a borrar los trazos hechos por el lápiz. Tercer y último consejo, la técnica del degradado. Esta técnica es la que yo utilizo para darle a los dibujos un tono semirrealista. Y consiste en remarcar desde lo más fuerte a lo más claro, como se ve en pantalla. De esta manera se utilizan colores que contrasten. Es decir, un color fuerte y un color claro de la misma gama. Como por ejemplo, el rojo y el naranja. Entonces, vamos a añadir capas remarcadas una sobre otra. Siempre conservando la esencia del remarcado que va desde lo más oscuro hasta lo más claro. De esta manera podemos conseguir el efecto degradado. De la misma forma, para hacer un sombreado, utilizaremos un color fuerte y un color claro que contraste y que sea del mismo tono. Es decir, un color fuerte como el azul marino, a un color claro como el azul cielo. Y para difuminar, se pasa el color blanco sobre esta capa de colores. Asimismo, se pueden difuminar añadiendo capas de colores una tras otra. A través de un buen remarcado. Además, hice esta muestra acerca de cómo luce el dibujo sin el efecto degradado, sin el delineado, sin capas de colores fuertes y claras. Y además, realizado en una hoja de cuaderno de dibujo. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a comenzar añadiendo las capas claras. Y posteriormente, vamos a añadir las capas que hagan contraste. Las que sean del mismo tono. Para añadir las sombras. Y para las sombras, voy a utilizar el color café. Y el color naranja. El color café es el ideal para hacer contraste con los colores y tonalidades suaves. Y para el cabello, voy a utilizar alrededor de 3 a 4 colores. De diferentes tonalidades. Que van desde los colores más fuertes a los colores más claros. Recuerden darles toques de sombra con el color negro. Y dejar espacios en blanco para que sea el brillo. Esto sería todo. Voy a dejar que corra el video. Recuerden que estos fueron 3 consejos muy importantes. Los cuales yo practico para mis coloreados. Si les gustó o les interesó. Puedo hacer un video en el cual explique estas técnicas a mayor profundidad. Así que disfruten el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!